Todos tenemos algún objetivo en nuestra vida y la educación es ese catalizador, ese resorte que permite que eso ocurra, que eso ocurra de manera efectiva, que eso ocurra de manera exitosa. Antología presenta Capítulo 4 La evolución de lo permanente Nosotros no nos quedamos con lo que dicta lo mínimo, sino que vamos por más. Nosotros no hacemos innovación por innovar. Nosotros generamos procesos de innovación para solucionar problemas del mundo. Necesitamos que ese impacto de la tecnología sea el máximo posible y que apoye realmente la innovación. Que realmente busquen y fomenten la innovación en sus equipos. No pensar que únicamente porque ya tienen un público grande o una matrícula gigante, ya es suficiente. Capítulo 5 La evolución de lo permanente